Patricia vive en Guatemala. Desde que terminó la secundaria, ha estado buscando trabajo y manteniéndose con empleos temporales. José, quien trabaja con jóvenes, la conoce y aprovecha una oportunidad para invitarla a un encuentro de jóvenes. José le explica a Patricia que puede inscribirse en un curso de formación técnica profesional y ganar dinero proporcionando algunos servicios eventuales mientras se capacita. Esto despierta el interés en Patricia. Apenas unas semanas más tarde, empieza su capacitación en el centro de formación. Swiss Contact apoya a instituciones educativas para desarrollar sus currículos y capacitar instructores. Al establecer centros de asesoramiento, Swiss Contact acompaña a los jóvenes en su búsqueda de empleo y les informa acerca de nuevas oportunidades de formación. Gracias a Swiss Contact, jóvenes de barrios donde hay mucho desempleo y altas tasas de criminalidad pueden inscribirse en cursos de formación profesional. Estos cursos están diseñados a la medida, de acuerdo con las necesidades de las empresas locales y la situación económica actual. A los jóvenes también se les brinda apoyo para guiarlos paso a paso en el camino de la independencia profesional. Esto les abre oportunidades totalmente diferentes para su futuro. Ahora pueden tener un rol más activo en sus comunidades. Gracias a esta capacitación, Patricia ha construido cimientos sólidos para su futuro. Ahora trabaja en su propio taller de reparación de teléfonos celulares. Swiss Contact facilita la creación de empleo y la generación de ingresos por medio de formación práctica y mejorando el acceso al mercado laboral. Durante 60 años, Swiss Contact ha promovido iniciativas educativas innovadoras, adaptadas a las realidades socioculturales y económicas locales. Diseñados específicamente para grupos metalocales, los cursos se ofrecen a un amplio abanico de personas que abarcan alfabetas, personas con necesidades especiales, jóvenes con una educación básica insuficiente, hasta técnicos calificados que requieren formación avanzada y especializada. Actualmente, Swiss Contact está implementando más de 50 proyectos educativos alrededor del mundo. Chile ha gustado el futuro durante 9 años. el primer bistrador de verminIja, no a la flequenF PodCuate 대표 achar que no sólo hay vacasa Suscríbete al canal de pertenece más o ese es el primer rango de electrico答A.